Nuevo día de reuniones en Auvasa, una para intentar acercar posturas y desconvocar la huelga y otra para modificar el convenio colectivo para poder aumentar el número de trabajadores a los que la empresa podría partir la jornada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la primera de esas reuniones no ha habido acuerdo y la segunda continúa aún a estas horas, aunque las posturas están aún muy alejadas. Ana Martínez, muy buenas tardes. Sí, la huelga parece inevitable. Así es, Laura, muy buenas tardes. A siete días del inicio de las fiestas patronales en nuestra ciudad sigue sin haber acuerdo entre Auvasa y los trabajadores. Los trabajadores han dicho que no quieren modificar su postura inicial y la empresa les ha amenazado con aplicar las condiciones del convenio que tenían anterior a este que ahora mismo están cumpliendo. Por eso dicen que van a mantener la huelga a partir del próximo viernes, día 1 de septiembre. Sí que nos han amenazado que volvíamos al sistema de calendarios del 2015. Bueno, pues perfecto. No es beneficioso ni para la empresa ni para los trabajadores. Ahí hay unas horas muertas que no se da servicio para nada. Entonces ellos sabrán, nosotros las amenazas las justas. En esta parcela aparcan sus coches muchos trabajadores de Conecta porque no hay suficiente espacio en la zona. La empresa ha creado un aparcamiento pero es de pago y el prometido por el ayuntamiento, gratuito, no acaba de llegar. No es el único problema que denuncian, además, desde el sindicato CGT. Eliminaron un sistema que consideraban vejatorio para el trabajador y que atentaba con toda la dignidad. El que te obligue a llamar a un cliente ya se le han dicho a las personas que es humillante, que se sienten un poco menos valoradas, que no tiene por qué pedir explicaciones a un cliente de la nota que no la apuesta a ella misma, sino a bodazón y que, por tanto, está fuera de lugar. Más de seis minutos seguidos bebiendo de la bota. Es la marca del ganador de la sexta edición de este concurso que celebra Pedrajas de San Esteban y en el que han participado 15 personas, cinco de ellas, mujeres.